Incluso, incluso Obama viajó en el avión presidencial con el excandidato republicano Ted Cruz que todo el mundo sabe cómo se ha opuesto Ted Cruz a todas las iniciativas de Obama pero en el símbolo de unidad de este acto, son cosas muy importantes al igual que estuvo allí el republicano John Corning Entonces, el presidente Barack Obama en su discurso, entre otras cosas, decía lo siguiente Estoy aquí para decir que no estamos tan divididos como parece Debemos rechazar esa desesperación Dijo el presidente Barack Obama en un acto con un carácter ecuménico Porque en la parte religiosa estuvo un pastor protestante Estuvo un imán del Islam Y estuvo un rabino que es del judaísmo No quiere decir que estaban allí presentes todas las expresiones religiosas que inciden en los Estados Unidos Por ejemplo, donde la clase gobernante de Estados Unidos, el caso por ejemplo de los Bush Son de la iglesia episcopal Pero bueno, la representación sí era significativa Porque esto le daba un carácter totalmente ecuménico a ese acto Entonces, en ese acto se expresó de esa forma el presidente Barack Obama, entre otras cosas Pero el presidente Bush, el presidente Bush dijo lo siguiente No queremos la unidad del duelo, ni la unidad del miedo Queremos la unidad de la esperanza, el afecto y las buenas causas Todas estas son respuestas que tratan de llevar al ánimo de los estadounidenses La idea de que no es una sociedad que está dividida por asuntos raciales Que no es una sociedad donde haya una guerra de negros contra blancos Porque hay sectores aislados que así lo quieren plantear Pero esos sectores tienen que permanecer, tienen que permanecer aislados Que esa idea no puede seguirse cultivando en la mentalidad de los jóvenes estadounidenses Desde luego, cuando me refiero al problema social Me refiero al hecho de que se ha ido tornando una sociedad En la que el crecimiento, la posibilidad de la evolución social Se ha hecho cada vez más limitada Estados Unidos se ha hecho cada vez más una sociedad Que el que nace pobre, muere pobre Y crea familias pobres La realidad de materializar el sueño americano Se ha ido tornando cada vez más en una quimera Estamos hablando de una sociedad que ha asistido a un deterioro De las condiciones de vida de su clase media Entonces todas estas cosas se reflejan por algún lado Mientras sigue la multiplicación de riqueza Mientras el 1% de la población puede cada vez darse los mayores lujos Tenemos el contraste de una sociedad en sentido general más limitada Señores, hay cosas que usted la plantea Y nadie la cree Un estadounidense de clase media No tiene posibilidad de pagar una universidad a sus hijos Por eso la característica de aquella sociedad La verdad es que usted después de los 17, de los 17 años Ya como máximo, pero a los 18 es imposible que usted esté Viviendo con los padres y a los 19 Tiene que independizarse, salir a trabajar Y lo que vaya a hacer tiene que ser producto De lo que usted pueda hacer con su propio trabajo Si no es una persona que ha ahorrado de por vida Para poder costear una carrera universitaria de un hijo No lo puede lograr No lo puede lograr Quienes estudian y tienen esta posibilidad Bueno, los casos excepcionales De gente que tiene altísimas calificaciones Si tiene oportunidades de beca, etcétera Pero esa no es la mayoría de la población Esa no es la mayoría de la población Entonces, qué lástima Pero yo creo que son muy oportunos estos discursos Y este acto de ayer fue un acto realmente muy, muy conmovedor Ayer el senador Charlie Mariotti Tapia Hizo una exposición muy interesante en el Congreso Porque reivindica lo que ha sido la labor La labor del Congreso En varios temas Pero que uno puede medirla En lo que ha ocurrido con la ley de partido Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana El Comité Político del PLD No fue correctamente edificado Al aprobar que Agripino Núñez Collado Encabezara un proceso de mediación Para la discusión de una ley de partido Que en gran medida se discutió Que en gran medida se produjeron todas las mediaciones del lugar Y que no fue aprobada finalmente Porque no convenía a ninguno de los partidos políticos La oposición la levantaba como discurso Pero no quería ley de partido Con una ley de partido El PRM no habría participado En las elecciones No habría tenido chance de participar en las elecciones Porque aún Con las posibilidades de designar De dedo A los candidatos Tuvo seria dificultad Para poder Realizar el proceso Usted se imagina Siendo obligado A hacer proceso de elección En cada uno de los municipios del país Lo que eso habría representado Imposibilidad de participar en las elecciones Entonces bueno Yo pido ley de partido Porque es un discurso Y cuando estoy pidiendo ley de partido Lo que aparento es que le estoy pidiendo reglas Al que está en el poder Pero la ley de partido Va más allá de eso Porque la ley de partido le pone reglas a todos Al que está en el poder Y al que está fuera del poder Porque la ley de partidos La ley de partido Trata de poner orden en los partidos políticos Y si los partidos políticos Si estamos de acuerdo Si estamos de acuerdo Que son el instrumento Natural Para dirigir a la sociedad Porque de ellos Es que va a salir la gente Que va a dirigir la sociedad Y que va a desempeñar Los distintos roles En todas las áreas del estado Entonces Tenemos que tener Instituciones Que estén en capacidad De cumplir con esa misión Y eso solo Lo da un marco Regulatorio Para esas Para esas Organizaciones Que ahora actúan Como el chivo Sin ley Pueden tener Una misma directiva Una misma dirección Por los siglos de los siglos Sin problema Pueden Recibir Recursos Como quieran Y de hecho Reciben recursos Como quieran Y no son transparentes Muchas cosas De los únicos recursos Que están Obligados A dar cuenta Es de lo que le da La Junta Central Electoral Pero eso Es insignificante Para los que manejan Los partidos políticos Entonces ¿Qué ha pasado? Que Yo tomé Nota De algunos Tal vez podemos hablar Con él después De los que mencionaba Cómo 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 ha trabajado El Congreso Este tema Y él empezó Planteando Que en el 2014 El diputado De San Juan De la Maguana Henry Meran Sometió Un proyecto De ley De partidos Posteriormente Al proyecto De Henry Meran La Junta Central Electoral Hizo un gran Trabajo Y sometió Una pieza Bastante Completa Sobre Ley de partidos Que la consensuó Con los partidos La trabajó Bien técnicamente Y sometió Al Congreso Esta ley De Este proyecto De ley de partidos La propia Junta Central Electoral Después de estos dos proyectos Hay un tercer proyecto Que lo somete El diputado Del PRD Rudy González No conforme Con esto El propio PRD Somete un proyecto De ley De De partidos Y entonces Ya hay cuatro proyectos Pero entonces Se va a producir Un quinto proyecto Lo somete El diputado Reformista Máximo Castro Silverio Otro proyecto De ley De partidos Entonces Hay otro proyecto De ley Que lo somete La sociedad De equidad Y género En ese proyecto De ley Están aportes Interesantísimos De Milagros Ortiz Bosch De Tirso Mejía Ricard Y del propio PRM ¿Qué hace el Congreso Con todos estos proyectos Señores? ¿Qué hace el proyecto El Congreso? Lo somete Todos estudios Y trata De Consensuarlos De consensuarlos De Tomar Todos estos proyectos Todas estas iniciativas Y Buscar Los aportes En cada una de ellas Los aportes Porque hay muchas cosas Que son comunes Hay otras cosas Que Difieren Discutir esas cosas Y ver Cada uno De estos aportes Entonces Después que Hay una labur Que Crea Un producto Lo suficientemente Depurado Porque con todo esto El Congreso No manejo Esto solo El Congreso Llamo a Finjus Y Sus comisiones Trabajaron Conjuntamente Con Finjus Estas piezas Y hubo aporte De toda la sociedad Entonces Señores Si hay un trabajo Que se ha realizado Ese trabajo No podemos Desecharlo Porque aquí No podemos Vivir Pateando La institucionalidad Yo creo que Hay que respetar El trabajo De la gente Hay que respetar El trabajo De las instituciones A menos A menos que No sea Que alguien Tenga Alguna diferencia Pero ahora Queremos Ponernos a inventar El agua tibia Ponernos a inventar El agua tibia Y Entonces Ponernos A inventar De nuevo Para Postergar La aprobación De esta ley Cuando usted Ve el proyecto El proyecto Tiene Prácticamente Todas las cosas Que Que se aspiran De una ley De De una ley De partido De una regulación De ley De partido Porque Hay que definir Claramente Que lo que es Un partido Y una agrupación Política Cómo se otorga El reconocimiento A una agrupación Política Cómo se acaba El relajo En una agrupación Política Venga acá Usted ha perdido El reconocimiento Dos veces Usted ha perdido El reconocimiento Dos veces Bueno usted no tiene Tercer reconocimiento No lo tiene O se extinguió Este partido Y usted viene Por sexta Por cuarta Por quinta vez A reconocer No, no, no Espera un momentito Espera un momentito Entonces Las cosas ahí Van evolucionando De manera tal Para Para afiliarse A un partido O agrupación Política Se requiere Ser ciudadano Inscrito en el registro Electoral Dominicano No podrán afiliarse A partido O agrupación Política Los militares O miembros De las Fuerzas Armadas Y la Policía Nacional Así como los jueces Del Poder Judicial Tampoco podrán Afiliarse a partido O agrupación Política Los funcionarios Del Ministerio Público Los miembros Y funcionarios De la Junta Central Electoral Del Tribunal Superior Electoral Y de las juntas Electorales Que aquí hay gente Que quiere ser Ministerio Público Y candidato A la vez Y hacer campaña Y todas esas cosas Los ciudadanos Y ciudadanas Que estando afiliados A un partido O agrupación Política Ingresen En alguna De las Asociaciones Señaladas En el artículo Anterior Cesarán De pleno Derecho En su carácter De afiliado A los partidos O agrupación Política En los casos De De Precedentemente Indicado Antes Antes de asumir El cargo Los ciudadanos Y ciudadanas Deberán Presentar Declaración Jurada Sobre el hecho De estar O no Afiliados A un partido O agrupación Política Con cuya Declaración La institución O el organismo Correspondiente De entre los señalados En el artículo 3 De la presente ley Deberán Cuando sea Pertinente Comunicar Por escrito Tal circunstancia A la autoridad Competente De la Junta Central Electoral Ningún ciudadano O ciudadana Podrá Estar afiliado O afiliada A más de un partido O agrupación Política Al afiliarse A otro partido O agrupación Política Se renuncia Isofacto A la Afiliación Anterior El problema Del transfugismo Y del oportunismo A veces De las mudanzas Esto lo controla Significativamente Porque las alianzas Tendrían que concebirse Con suficiente Antelación ¿Por qué? Porque una vez Que un partido Haya celebrado Un proceso convencional Para escoger Sus candidatos Ese candidato No lo puede sustituir Nadie No lo puede No puede haber Un acuerdo De último minuto Que separe Un candidato Los partidos Los partidos No podrán repetir Lo que se hizo Ahora Porque tendrán Una cuota Que no es más De un mayor No es más De un 25% Para Para reservas Sin negociaciones Pero El 75% De todos Los puestos Tendrán que Decidirse En Las convenciones De los partidos Políticos Los cuadros Directivos Están obligados A cambiarse Cada 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 Cuatro años Y sobre El financiamiento No tengo tiempo De insistir Mucho en esto También Hay suficientes Controles Es decir Hay un proyecto Hay un proyecto Acabado Acabado Listo Para la aprobación Yo creo que Hay que recoger El trabajo De De Este trabajo Que se ha hecho Si surgiera Un aporte adicional Bueno Vamos a ver Cuál es este aporte Adicional Pero eso De ponernos en ventaja Que fulano Va a redactar Un proyecto Que fulano Va a Ser un irrespeto Al congreso Un irrespeto Total Al congreso Y a la labor Que se ha hecho Por año En el congreso Y como ustedes Y como ustedes lo ven Diputados De distintas bancadas E iniciativas De distintas bancadas E iniciativas De todos los sectores Entonces Estudien ese Que tienen ahí listo Y vean Si todavía resiste Algún aporte Y aprobemos ya La bendita ley De partidos Bueno Yo quiero apoyar La decisión Que tomó El gobierno De prolongar Por un año Es una decisión Humanitaria Sobre todo De prolongar Por un año Los carnes De las personas Que se acogieron Al plan nacional De regularización De extranjeros Pero que no han podido Completar el proceso Y no han podido Completar el proceso Porque Hay un problema De origen De indocumentación Que no tiene que ver Nada con la república Dominicana Sino con que El país de origen La gente No tiene documento Y ellos No han podido Hacer documento Y las autoridades Han hecho poco esfuerzo Por auxiliar A estas personas Para que puedan Completar su proceso En el plan nacional De regularización De extranjeros Pero ya Estas son personas Que tienen Todas sus biometrías Registradas En la república Dominicana Tienen su biometría Registrada En la república Dominicana Entonces La república Dominicana No ha querido Afectar a estas personas No ha querido Afectar a estas personas Darle mayor estabilidad Y ojalá Que apareciera La forma De Resolver Este asunto Y con esto Hay claro Son 147 mil Ahí no puede aparecer 147 mil 3 147 mil 4 No pueden aparecer 30 mil Más 300 No, no, no Ya todas estas personas Se acogieron En el plazo Correspondiente Al plan nacional De regularización De extranjeros No han podido Muchos de ellos Completar el proceso Entonces han tenido Un plazo adicional Para completar El proceso Es un país Que lo que está Interesado Es en que ellos Resuelvan Su situación No en afectarlo Yo creo que Ese es un mensaje Claro Sobre esta Esta cuestión Mucha gente No está de acuerdo Porque Dice Bueno Le damos Un año más Y el año que viene Vamos a tener que Darle más plazo Que vamos a hacer después Yo creo que Hay que discutir Con el Estado haitiano La situación De esas personas Y hacer un inventario Ver en cada caso Que es lo que falta Para ver Que medida Se adopta Pero creo que La medida Tiene un carácter Tiene un carácter Humanitario Y demuestra Una vez más Que ningún País del mundo Ha tratado De ser más solidario Con Los haitianos Que nosotros Nadie Ha hecho Lo que Ha hecho La República Dominicana Fíjense que Obama Intentó hacer algo No lo pudo hacer No encontró Un congreso Que lo apoyara Para Poder llevar Un plan Nacional De regularización De indocumentados Una reforma Migratoria No encontró Respaldo Aquí Se pudo hacer Se ha aplicado Y aún así La República Dominicana Ha mantenido Su condescendencia Cambio y fuera Mauricio El sol de la mañana El sol de la mañana Not예요 No